¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos de Enshock? Mi nombre es Jorge Carvajal y bueno como pueden ver estoy muy muy feliz porque he recibido montones y montones y montones de felicitaciones desde ayer por la tarde, muchísimas gracias a toda la gente que se ha tomado su tiempo para mandarme un mensajito, he visto todos, les debo de decir, he visto todos, pero me cuesta mucho trabajo ir contestando todos, así que mejor les agradezco a todos en general, muchas gracias de verdad. Y Lupita Malkovich, ya sé que estás por aquí, muchísimas gracias. ¡Feliz cumpleaños mi amor! Gracias por tu felicitación. Oye mi George, hay que decirle a la gente porque entramos tarde. Oigan, entramos tarde porque andamos de un lado para otro como María. Yo les voy a decir dónde estábamos. Lo que pasa que pues ustedes saben que Jorjito está de cumpleaños, pues ya le van a entregar finalmente su credencial de López Obrador. Y entonces... Ya me toca. Ya te toca. Entonces estábamos entre que si íbamos pa' acá, pa' allá, que si un trámite, que si las copias, que si la secretaria con su traje desastre que no te atendía y bueno todo el rollo. Pero finalmente, ya tienes tu credencial. Ya me la dieron. Bueno, ya me la autorizaron que ya es ganancia. Felicidades por 65 y más millones. Lorenza Lagaspe dice, les doy nomás sí, sí, sé para Jorge. Y grita, hermana. Ah, pues mira. Sí, de por cierto, antes de que empezamos. A ver si no nos apañan ahorita aquí. Ya nos callaron, no estás oyendo que ya estaban diciendo. Ay, pues ni modo. Leticia Ornelas dice, feliz cumpleaños, mi Jorjito, bendiciones. Muchas gracias, oigan. Y también quiero agradecerle a nuestro amiguito Junior Gómez, que siempre se conecta por aquí, que siempre nos hace donativos. Sí, sí, sí. Porque el día de ayer, a través de Paypal, me mandó un donativo bien grandote, bien grandote. El donativo, mi Jorjito. El donativo, ay, ay, ay. Pero me dijo que para que me compre un chacal. Así te dijo. Entonces, bueno, pues le voy a tener que... Sí, que para eso... Y le voy a tener que hacer caso, dices. Y Anela Guzmán, también, muchas gracias por tu... Ah, Y Anelita, besos, besos, besos. Muchas gracias. Oigan, y quiero decirles que, Feli, como les conté ayer, pues el día de hoy estamos aquí en el aeropuerto. Por eso era nuestro escandalerío que hay. Y aparte, aparte como que está soldando porque huele a quemado, ¿eh? Huele a quemado, ya se me está pudriendo. Bueno, el caso es de que estamos aquí en el aeropuerto porque resulta que nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. A Cuernavaca. Ay, qué Cuernavaca. ¿No? Una de cumpleaños y otra de trabajo. Así es. Así que bueno, les voy a contar a dónde vamos a ir. ¿A Guanajuato? No, que es Guanajuato. ¿No? ¿A dónde? Va para la otra iremos a Guanajuato. Que aparte, que aparte sí está bien bonito. ¿A dónde? Ay, claro que está bonito. Al pueblo de Don Perico, nos vamos a Oaxaca. No, ve tú, yo no. Yo me voy para otro grupo. ¿A dónde tú? Oigan, pues nos vamos para Canadá. ¿A dónde? Estamos aquí. Canadá. ¿En serio? Esa naca no sabe ni para dónde va, pero ahí viene. Muy de playa. Oye, pero no vamos a Canadá de los zapatos. No, que eso ya ni existe. Oigan, para que vean que si estamos en el aeropuerto, no vayan a decir que estamos en el seguro social. No, no, no estamos en la TAPO, no, 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 es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ¿no, Dillo? Bueno, el caso es de que, fíjense nada más, resulta que nos vamos para Vancouver, para ser exactos. Vamos a estar en Vancouver haciendo algunas cosas de trabajo. Vamos a estar el domingo en la marcha gay que va a haber en Vancouver, el cierre de la marcha gay de Vancouver. Sí, sí, sí. Vamos a ir. ¿En serio crees que va a ir a trabajar? Y tú nos grabas cuando me estén dando mi regalo. Yo no tengo bronca, pero me das el crédito, le pones dirección y producción. Ah, sí, producción. Y producción, Felipa Cruz, ¿no? Y con todo. Mira, aquí, ¿quién sabe quién dijo que si vamos de luna de mierda? Tony Roca. Lo que sí te digo es que si me va muy bien por allá, a lo mejor no regreso a soltero, pero no. Oye, ¿qué tal? ¿Tú también agarras allá? Eso estaría interesante, mi amor. ¿Qué gusta? Dicen que ahí agarran parejo. No, lo que pasa es que allá, pues, los morenazos sí tenemos éxito, mi Dios. Hay una costa al moreno y otra con piel prieta. No. Llena de chiotes. Ah, bueno, sí, tengo chiotes. ¿Para qué te voy a decir que no? Miren. Miren, Junior Gómez, muchas gracias, mi Junior. Y gracias por el regalazo, ¿eh? Me encantó. Y lo voy, mira, y lo que me compré con lo que me diste, Junior. Te quedas, Felip. Oye, pero si todas se prendieron luego. Sí, porque el cuartier gay es súper prendido y hay chicos guapos para ti, Manny. Teresita Jiménez Ortiz. Oye, y digo, ahorita que dijiste de Manny, se la invitó, ¿verdad? Ah, sí, no quiso venir. No quiso venir. ¿En serio, eh? Voy a preguntar 123, gracias. Flor García dice que ¿dónde está Manny? Manny se quedó porque tiene compromisos de trabajo. De hecho, para ir sus vacaciones fueron la semana pasada. Sí, exacto. Bueno, entre comillas, porque no hizo nada. Pero no, no pudo ir con nosotros, tenía compromisos. Ya saben que anda ahí con Marisol y con sus vestidos y sus cosas, no podía. Pero bueno, pues ya ni modo, para la próxima, para la pueda. Mira, González Alonso dice, ¿cuántos años cumple? Esta vez muy joven, soy muy joven. No les estoy diciendo que fuimos a recoger su credencial de López Obrador, de 65 y más. Pues lo dirás de broma. No, si no era broma, ¿quién te dijo? Oigan, pues estoy cumpliendo, miren, estoy cumpliendo los mismos que Thalía, que Paulina, que Sasha, no, Sasha creo que es más grande que yo. Que Doña Cleotilde. Ay, perdón, perdón, perdón. ¿Bob y George? Ahí estoy. Cumplo 48 años el día de hoy. Igual que Doña Silvia Pinal. No quiere. 48 apenas, todavía ni le llego al 50. Pero ya casi. Ya casi, ya casi, ya, ya, ya. Ay, bueno, pero si a Chu. Y la Manny van atrás. No, porque acuérdate que la Manny dice que tiene 25, dices. Ah, no, la Manny que es la más pobre de todas. Es una chicuela, ella sí dice que sí, ¿eh? Este, ahora resulta, fíjense nada más el éxito que ha tenido mi Roque a nivel internacional, que resulta que ahora ya también tienen un perrito. Ay, no digas. Ay, mira. ¿Cuántos años tiene ventaneando? No, pues como 50 yo creo. Ya 50 años ahí, ¿no? ¿Cuándo habías visto un perrito? No, nunca. Pues ya hay perrito en ventaneando. Qué bueno, que está bonito. No, y está muy, muy coqueto, ya está padre. Sí. Pero a ver, dicen que nadie nos ve, dicen que vale. Hacemos gorro y hacen lo que nosotros hacemos. Todavía la argüendera cuando sacó su perrito, pues digo, se veía coquetón. Sí, estaba sugerida. Además, la argüendera y nosotros somos como una misma familia. Exacto. Es nuestra hermana menor. Es nuestra hermana, pero los otros cuantosches. No, y los otros tanto que critican, ¿no? Aparte de todo. Pero le gana mi rock, ¿eh? Es más bonito mi rock y más fama tiene mi rock. Bueno, pero aparte ventaneando, ya ves que hace sus en vivos. ¿Y cuántos tienen conectados? Como 200. Bueno. Qué canso. El caso es de que fíjense lo que pasó ayer, que estuvo bien fuerte. Porque resulta que empieza Lady Moon a hablar de Janet García, esta mujer que está en el clima en el programa Hoy, no sé qué, que tiene un cuerpazo. Muy amiga de la Manny, ¿no? Este. Muy amiga de la Manny. Íntima. Así es. Bueno, que está. Y que dice la Manny que la ha visto sin ropa. Ay, pues sí, pero le da lo mismo. No, sí, pero pues. Yo a ti te he visto sin ropa. Ay, sí. Se vomita. Qué chismoso. Le dice sí a Sarve. Y luego, ¿por qué la gente dice qué hijo? ¿Cuándo? Bueno, el caso es de que van a creer, fíjense, que empieza a hablar, ya ven que se quiere hacer el chistoso, ya perdió, muchas gracias, esa es la realidad, la bisoño. Es que con la edad se pierde a veces. No, es ese rollo que trae tan, la mala vibra, yo creo. Bueno, el caso es de que entre las bromas que empieza a hacer y a platicar, dice, ay, pues yo a Janet me la encuentro diario, ya ves que está en la misma obra que yo, su tenorio, no sé qué cosa, y dice, oigan, pues trae un novio bien grandote, un gringo, no sé qué habla, no habla español el muchacho y ella tiene que hablar todo en inglés, no sé qué, entonces yo le pregunté que si ella, hasta para el brinco, tiene que hablar en inglés, ¿no? ¿Tú crees que eso es importante saber? O sea, pues obvio, le hables como le hables, lo que quieres es brincar. Y aparte en esos momentos, mi Josh, ¿quién va a estar hablando y traduciendo? Imagínate yo hablando en ruso. No, pero espérate, ya la veo ahí, espérate con su librito o en el Google, ¿no? Ahí en el traductor. Me vale gorro, ya digas lo que digas, si no entiendes, no me entiendes, me vale, bueno. Entonces dice que Janet le dijo que sí, que de hecho en inglés es como se comunican a la hora de la hora y que le dijo algunas frases que dicen en la intimidad, ellos dos, ella y su novio. Bueno, pues mi sueño para hacerse el chistoso de repente dice, pues qué flojera me da esta Janet, ¿para qué tiene que hacer tanto alboroto con esto de hablar hablando en inglés? Entonces, cuando es tan sencillo decir, pues ya métemela. Eso dijo en televisión. Eso dijo en televisión. Bueno, Pati Chapoy casi se le avienta así como lobo, ¿no? Y casi se lo come entero. Pues oye, ¿cómo no? El comentario totalmente vulgar, corriente y aparte no es el programa para eso. Y es que apartan de decir, bueno, pues si los programas de internet lo hacen. Hablan de lo que quieran. Porque nosotros, ¿no? Pues ya ven que hasta nos cayeron la tromba. Dice Adriana Flores, ¿van a buscar a Bebé Giorgie? Ay, me imagínate, de una combinación. Ay, no, guácalo, no, 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 ahora sí saldría reptiliano. Reptiliano, no, 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 no lo digan ni de broma. Pero acinturado. Porque nos, oye, mira, aquí la productora nos está buscando. Dice su feliz clima de miel. Deja ponerme. Dice, ¿cuántas horas van a ser a Canadá? Dice Berenice. Dice, son seis horas de vuelo. Son seis horas de vuelo. Salimos a las seis de la tarde. Este, o sea, que en un rato. Regresamos. Llegamos allá a las diez de la noche, hora de allá. Doce de la noche, hora de aquí, ¿no? Son dos horas menos en Vancouver que aquí en México. Pero ya vamos a llegar vencidos. No, eso sí. ¿Dónde trataron los de ahí de... ¿De dónde tú? De aquí de migración, de la aduana. Ah, no vi. Pues yo estaba en otro carril. Pues me hizo toquetear, pero con mucho respeto. No, pero aparte le dijeron, oiga, prepárese porque ahorita la van a desnudar. Dijo, ¿ah? Ay, le dije, prepárese usted. Porque traigo sorpresa. Oye, que por cierto que ahorita nos enteramos de que, hagan de cuenta, que de por sí ya ves que te revisan todo, que te tienes que quitar todo y puedas pasarlo por el aparato ese. Bueno, que esas cosas me chocan, pero hay que hacerlas. Pero que además, ahorita que nos tocó la persona que iba delante de nosotros a la hora de documentarnos, que además están ya sacando al azar por sistema, eligen a ciertas personas que le ponen al boleto este, al pase de abordar, le ponen una clave. Y eso quiere decir que te tienen que hacer una revisión exhaustiva en tu cuerpo y en tu maleta. No, imagínate. Lo bueno que les tocó a los dos de adelante. Pero no era necesario que te agacharas cuando dijeron, a ver, señorita, por favor, desviérase. Ay, yo le dije, así o más. La otra ya está. De verdad me han mandado videítos, me han mandado canciones. A mi amiguita Lemon Dragón, toda su familia me mandó las mañanitas que la cantó en familia. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, pues la verdad es que mensajes, fotos, videos, me mandaron un collage ahí con Cati Verde. Muchas gracias. Fotos con el rock y todo. Oigan, también quiero comentarles que lamentablemente vamos a tener que cerrar de momento nuestro WhatsApp. Porque, miren, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé dónde estuvo la falla o no sé. Yo no sé qué me pasó. Pero en realidad el WhatsApp lo creamos justamente para tener algo de comunicación, para que se conocieran entre ustedes, para platicar de lo que fuera, ¿no? En fin. Pero se ha convertido ahora en un WhatsApp de pelea. De ataques. De que unos están a gusto, otros no, unos se dicen. Imagínate que, por ejemplo, ayer que me conectó, el primer mensaje que veo dice, saludos a todos y a los que no chingan a su uno. O sea, nada que ver. Luego, alguien también está abriendo que un WhatsApp, dice ahí, fíjense, dice que un WhatsApp alterno 3X y dice, ¿verdad? Que ya me puse de acuerdo con Jorjito. O sea, conmigo nunca se puso nadie de acuerdo y obviamente yo no voy a abrir un WhatsApp que tenga ese tipo de imágenes. No porque me espanten, no sé, porque saben lo que me encanta, el relajo, pero este WhatsApp era, pues, de buena onda y muy, muy, muy de cuates y muy familiar, ¿no? No de 3X, obviamente. No, pues, pero aparte es un peleadero tremendo que se tiene ya unos con los otros. Y se enojan que porque, este, que porque sí, yo no dejo subir esto, que porque no dejo lo otro, que porque les reclamé porque no suben, no deben de subir fotos desnudos. O sea, esas cosas que no se pueden hacer, por lo menos en el grupo de nosotros. Si tuviéramos un grupo que fuera abierto a cualquier cosa, pues, sin problema lo hacíamos, pero lamentablemente aquí no, no, no queremos eso. Entonces, lo vamos a cerrar de momento, este, y vamos a abrir uno nuevo con nuevas, este, reglas y todo muy claro porque quien se pase de listo, pues, con la pena se va a tener que ir, ¿no? Sí, mi Yolche, es entendible, ¿no? Por sí. Porque, pues, bueno, y vamos a buscar la forma, vamos a buscar la manera de abrir otra plataforma en donde, pues, puedan estar. Pero, de hecho, fíjate que me dijeron que, que, que en Telegram puede haber mucha más gente porque en WhatsApp está como los grupos limitados como Facebook. En Telegram lo podemos hacer, entonces lo vamos a armar y ya después se los damos. Mira, por ejemplo, Cristiano Marangilo, el que tiene poco que lo agregamos, dice, Jorge, es un desmadre el WhatsApp, porjito, de verdad. O sea, sí, hay, hay gente que incluso ya está diciendo, yo soy la encargada y si no, y si no vamos a tomar el WhatsApp, y si no vamos a hacer con el WhatsApp. Oigan, no, ¿de qué se trata? O somos cuates o vamos a estar perreándonos. Sí, hizo ya. Mira, Anet Campuzano dice, yo por eso me salí mejor de las otras redes, tenía conversaciones muy fuera de lugar y nada que ver con productora o con ustedes. Sí, yo les repito, no sé qué pasó, este, no sé, no sé cómo empezó este relajo. ¿En qué momento se descompuso de esa manera? Entonces, mejor, no, lo cerramos y lo abrimos nuevamente y ya tendremos mucho cuidado con quién entra, con quién no entra, qué se comenta, qué no se comenta, porque, este, se pone fea la cosa y nadie está contento. Ni la gente que está ahí bien, ni la gente que está de perra ahí echando cosas, ni nosotros, nadie está contento. Y hay mucha gente que quisiera entrar y ya no hay espacio también, es otra cosa, ¿no? Dice la Leonaín, ya acabo de llegar y me recibieron a tomatazos de las habladas. Ah, mira. Ya nos vamos, gracias, cuídense. Saludos, adiós. Un bonito día. Y esto fue En Shock. En Shock de cumpleaños. Internacional y de cumpleaños. Y de orden. Bye, bye, gracias, bye. Enrique Zadra, Gisildo Ochoa y 96 personas más, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos. Besitos, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!